¡Suscríbete al canal! A mí en el momento todos son el mismo, hijo mío. A mí me ha dicho una amiga que tengo que es un poquito fea la hijaputa. No, lengüetera soy yo más. Sí, sí, porque a mí lo de criticar me gusta mucho. Y me ha dicho, vamos a ir, que hay un chico así, morenote, unos labios así, un culo. Y yo bailar, bailar no me gusta, porque se suda. A ti a rimar, a rimar. A mí que me rime lo que quiere, hijo mío. ¡Fuego! ¿Qué? ¿Qué es feo? ¿Quién es? ¿La fea? Sí. Se llama Jenny. Está pobre, los padres no la querían. La madre en vez de darle al pecho la daba a la espalda. Y estuvo en la residencia cantabria y le tenía los cristales de la incubadora tintados. ¡Jenny! ¡Pero qué guapa vienes hoy, hija! ¿Has visto? ¿Qué tal estás? ¿De lo mío? Ya, de lo tuyo, naciste con lo tuyo, hija. No, pero qué guapa, hija, ¿me dónde te has comprado ese modelito? En Presmanes, en Santander. ¡Ay, mí! ¡Qué bonita! Ya, sí, te veo aquí en realidad. El último, el último modelo. ¿Has visto cómo conjuntada voy, eh? Muy guapa, cariño. Tienes ahí una fusión de colores que es que vamos... Es lo que se lleva ahora. Sí, 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 se lleva, se lleva. Me gustan mucho las J-Hyper. Mira, yo he estado en el corte inglés y aparte, mira, es verdad, las he comprado en el corte inglés. Lo que pasa es que parezco yo este de los de Futurama que no me entran los dedos, hija. Es que tienes unos pies que... Madre mía, dime. Ven. A ver, contad. El chico este guapo... Bueno, el chico este, lo de guapo era por eso, uno se está oyendo porque está teniendo, me ha dicho que no oye. Me ha dicho que viene buscando lo que tú necesitas. ¿Sí? Sí, ven que te represento. ¡Antonio! Sí. Mira, mi amiga la Jenny. Hola, ¿cómo estás? Pasa. Me encanta de conocerte. ¿Cómo estás? Es que guapo. Estudias o trabajas. No hago nada, ama de casa. Sí, ama de casa. Pero ama de casa sola, eh. Esta es mini con 50. O sea, que no está en el paro. Síntate ahí con el que hueles hoy otra vez, hija. Es que no me duchas, se me ha roto la ducha. Ya, es que la ducha es para ducharse, no para aclararse. Es que no tengo jabón tampoco. No, pues yo te lo dan. ¿Qué tal va todo? ¿Eh? ¿Qué tal va todo? Bien, ¿y tú? ¿Has visto, niña? ¿Has visto? Mírale. Mira que alumina al 100. No, no, sí. Mírale. Está cañón, cañón, ¿eh? Oye, escucha. Eh, eh, tiene dinero. El profesor. Tiene dinero, mira. Tiene dinero. Este pa' vos. De brilli, brullu, tonta. De brilli, brullu. Nada, que eso no es bueno. A ver, ¿es verdad? Que es bueno, que es bueno. Que es bueno, hombre. Que es bueno, que es bueno. ¿Le he visto yo el coche que tiene aparcado en la puerta? ¿Tú sabes para qué tengo esto? Conchazo. ¿Para qué? Porque bailando todas pegan aquí, lo de abajo me lo dejan tranquilo. Ah, bueno, esa es una buena, buena, buena garantía. ¿Pero te lo ves? No, que me lo dejan tranquilo. No, 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 no se lo puede ver, es imposible. No le miran ni a la cara. Mira, ¿eh? Como tengo aquí, saber que es esto de una necesaria que me hicieron. Ah, tres yorsis, sí. Tres yorsis, te río, tú ves. ¿Dónde está el hijo puta este? ¿Dónde está el profesor, niña? ¡Cegismundo! ¿Eh? ¡Hola! ¿Este es pa' mí, ¿no? ¿Qué tal? No, chí. Vine a enseñarles a bailar un poco de bachata, ¿eh? ¡Oh, qué bien, mi vida! Tú enseñarnos lo que hiciera. Me llaman Luismi, ¿eh? ¿Cómo te llaman? Luismi. ¿Luismi? Ah, muy bien. Luismi, cariñosamente Luismi. A mí me llaman por teléfono. ¿Sí? A mí me llaman. ¿A esta no la llaman? Porque soy muy guapa. Ah, ya veo. ¿Has visto? Sí, 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 ¿no? Pero tú, ¿puedes ser profesor de baile y trabajar en la once a la vez? Bueno, depende. ¿Tú has visto bien a mi amiga? Depende. No, porque es que luego la das falsas esperanzas. ¡Es guapa! Muy guapa. Tu culpa de ganar dinero, hijo mío. Yo me casaría con ella. ¡Uah! ¡Que se cata conmigo! Este lo tiene papeles. ¡Esta es! ¡Esta es! No, no, si tú tampoco tiene papeles. No tiene ni pedigrí. No tengo ni pedigrí. No, no, no. ¿Ha escondido? Ha escondido. Sí, hombre. ¿A qué más, no? Clandestinamente. Sí, sí, clandestinamente entrado yo ahí. Escucha, hazle un poco caso al señor que también ha venido. Porque nosotras guapas somos. Pagarte lo vamos a pagar en un duro. ¿Él va a bailar también? Este creo que sí. No sé si se puede levantarse. Vamos a intentarlo. ¡Dónde! Dígame. Que ya llegó el profesor. ¿Qué? No lo sé. Buenas noches. Ah, pero yo pensé que era un maniquí y no se movía porque lo veo ahí. Sí, de brezca, de la XS, no te jode. Claro, sí, sí, sí. ¿Te anima a bailar bachata con nosotros? Sí, sí, para eso ha venido. Sí, sí, nos enseña. Tú eliges cuál de las dos mujeres más guapas te gusta. Pues no sé. ¿Con cuál de las dos quieres bailar? Hola. ¿O bailamos los cuatro? No, no, no. No, no, yo pareja cerrada. ¿Sí? No, no, yo pareja cerrada. Es que yo no te alcanzo. ¿Y tú quieres bailar conmigo? No me alcanza. Ya me agacho. O me agacho. Por la cura. Ahí sí llega, ahí sí llega. Ahí sí llega. ¿Bailamos bachata? Perfecto. ¿Conoce la bachata? ¿Algo? ¿Algo? ¿Tú la conoces? Eso es lo que se baila así, ¿no? No, no, no. No se baila así la bachata. ¿Cómo se? Yo me voy a descansar, ¿eh? La bachata normalmente se baila para los lados o para adelante. Yo creo que tú tienes cara como de bailar. Eso, eso. No, así no. ¿No? No. La bachata es una música. Estás muy bueno, pero te expresas de mal. No, es que la bachata es una música de bailar mal. Estoy casado. Estoy casado. Da igual, me he tirado muchos casados. ¿Sí? No se puede ser ni el primero ni el último. ¿Ni se entera nadie? Hombre, espero enterarme yo. Si no me entero yo. Me ha dicho que se casaba conmigo, no contigo. Ya se te adelantó, se te adelantó. ¿A quién no has pedido matrimonio? A ella. Pero, luego hablamos. Vale, mi vida, no, si yo no quiero hablar. Sí, hablar y hablo con mi madre. Ah, vale, vale. Claro. Bueno, a ver, ¿qué tal es? La bachata, la bachata. A ver. De origen de República Dominicana, de donde este servidor... Yo soy de Polanco. ¿Sí? No, pero la bachata es mundial, la aprendemos todos. Y los de Polanco. También. Y tenemos la Polvalle, hijo. Y el de la Menar de Sal. Hacemos unos pasos sin música. Hacemos unos pasos sin música y ya luego con música, ¿vale? No sé, yo no, porque me ha pedido mi matrimonio. Y como se vaya con él, va al arraso de los perros. No me voy a casar con ella, porque ya está hablando mucho con él. Mira ella, ¿eh? Mira cómo... ¡Eh, eh, Carminín! ¡Carminín! ¡Eh, eh, eh! ¡Sube! ¡Sube para arriba! Que te me pierdes. Ay, que no, que no se me sube nada, hijo mío. Dale, vida. A los lados. A los lados. Uno, dos, uno, dos, pero... Yo es que soy nuevo, ¿no? Lo de mirar los pies queda feo. Cuatro, pues nos salimos de la clase, hijo. Nos ha puesto el aula de Chiku. Corto, corto. Oye, es un insulto que te doy de susto, ¿eh? Me ha más corto. No pase del baile a la barrancilla. Te perdono. Un, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Pero en realidad damos dos, ¿o? Pues haces bañado. Olé, 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 olé. Olé, olé, olé. Perdón. ¿Estamos en Bachata o en Sevillano? Bueno, mira, esto lo financia el ayuntamiento. Ah, por eso me tienen a mí aquí. A la gente que está de garantía social hay que traerla, hijo. Ah, ya entiendo por qué están aquí. Yo pagar no te voy a pagar esto, sí, porque te dan una subvención. Sí, sí, no. No, porque... Desde pequeña, ¿eh? Desde pequeña, ¿eh? A la tercera edad. Esto es para la tercera edad, desde pequeña. Soy muy joven yo. Vamos a hacerlo con música. Porque así cada quien hace lo que quiera. Y no, no enteramos. Pero tú sigue conmigo. ¿Hay reservados? ¿Hay reservados? No, no, para vosotros no. Lo has dejado solos. Usted baila a su ritmo. Ah, ¿no está a ritmo? Usted no será un travesti de esos, ¿no? No, no. No, no, lo mismo es todo natural. Todo natural. No estoy operado. Yo sí decimos. A ver, vida, ¿cómo era? Con música. Con música. Este gimnasio es muy moderno, ¿eh? ¿No lo sabe usted? Claro, es que es el primer día que vengo. Es el primer día que vengo. Todo contrario. Vale. ¿Qué pasó? Ah, ahora se ha dado. Bailamos. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Al final le llevan a su bola, ¿eh? Eh, por culo, ¿todo qué mierda? Yo como que conozco a ese artista. ¿A qué? A ese artista que está ahí, sí. Me han dicho que es un poco homosexual este que canta. ¿Eh? Hola, 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 mi puta madre. Vamos a bailar o no vamos a bailar. Vamos a bailar, vida. A ver, cómo se baila esto. A ver. Agárrame, hijo. Yo te agarro, mi vida. ¿A dónde vamos ahora? Que hay niños, que hay niños. Que hay niños que no, que estos... ¿Qué es eso? No, no, no. Sexo en grupo no. Menos putas los días. No, no, no. Los días. Hombre, si nos pagan. A ver, ¿cuándo vamos, vida? Yo me lo dejás llevar. Exacto. A ver, ¿cuándo te llevas de mí? No me gusta a mí eso, pero bueno, a ver, ¿cuándo vamos, vida? Uno, dos, tres, cuatro, uno, uno, seis. Ah, pero bailas mejor que yo. Y yo sí pago bailar, ¿eh? ¿Y yo no? Ah, vale, vale, vale. Yo también me hago la tonta, ¿eh? Vamos, venga, a ver. Pero yo quiero que me hagas como Dirty Dancing, que me echas así para traer la cabeza. Y que me cojas en el aire y todo eso. Imagínate que yo la caiga. ¿Eh? ¿Cómo eres? Cambiamos de pareja. ¿Te gusta más ella que yo? No, es que puedo agarrarla más. Me adapto a ella. Agárrame, vida. A ver, a ver, a ver. Uno de estos. Mira, vamos a que era bachata, pero terminamos bailando merengue. Bomba. ¿Qué bachata? A la bomba que le están los huevos. No le dan sol. ¿Qué se está caído? Se va dando, ¿eh? Es lo que tienen los gorenos. No lo haces parte, ¿eh? No, 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 claro. Pero es que tú crees que si van a pim, pam, pum, se van palmar. ¿Qué, no? Yo creo que se empalmará a ella, porque le va a costar, ¿eh? Es una envidiosa. Está envidiosa. Sí, sí, que no se va. Se van bailando, se van bailando. A la zarito de marco, a donga, baila, ¿eh? Una ha rimao, una ha rimao, una ha rimao. Ay, ay, ay. Que no te ella lo que es un hombre. Eso, que no te ella lo que es un hombre. ¿Tiene envidia? ¿Quiere bailar? No, yo no quiero. ¿Conmigo? Una. ¿Bailamos una? Soy triste. ¿Una? ¿Una qué? Una machete. No sé. Venga. Tienes que pedir disculpas, es el que me ha hecho un feo. ¿Qué es eso? ¿Disculpa o no me ha hecho disculpas? Venga, vale. A ver, vale. A ver, a ver. A ver, ¿para acá o para allá? ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para allá? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Vamos? ¿Este qué? Ahí. Ah, pero si tú bailas. Pero si ya te he bailado antes y no me has hecho caso, cabrón. Claro, pero para ti vamos ahora. Te quería probar diferente. Ahora tengo joya, tía, 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 tía. Mira, tía, 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 tía. ¿Qué parte de amor? Que no, ¿qué vas a hacer daño? Pero porque yo, yo siempre me la voy a dar una boca. Hago gracias. Que no te puedes casar con él. Que no te puedes casar con ella. Continúa aquí. ¡Muy, no! ¿Te le lleva? Al final pilla, ¿eh? Al final pilla. ¿Qué quieres, hija? La cartera. No, tengo el móvil. Vuelve a tomar, a ver cuál tienes. Pues tiene un iPhone. Igual conoces, igual conoces... ¿A quién? ¿A tu mujer? Sí. Yo he trabajado muchos años de pilingüe. ¿Qué dices? Hemos trabajado juntas en el María Cristina. Nene. ¿Qué? No, nene, hostias. Nena, mira, mira. ¿Qué? Ha traído un amiguito. Sí, hombre, claro, es que para joyarte uno solo no te atreves. Claro, claro. Tendrá uno que aguantarte. Uno para aguantarme y otro para trincarles. Muy bien, hija. Tú y yo hacemos un trío con esta, ¿eh? ¿Con quién? Sí, con tu mujer. Sí. Y esta es muy fea. Sí, hijo mío. Mándala recuerdos. Escucha. Que te va a ver, que te va a ver. Recuerdos, ¿eh? Me lo voy a tirar, pero por cariño, ¿eh? No por vicio, ¿eh? ¿Tú eres de los que me pones un piso y eso? Bueno, un apartamento. Bueno. Si va a un apartamento de 90 metros en Valdenoja, me vale. Joder. ¿Vale? Bueno, ¿eh? Nos vamos, ¿eh? A la, ¿eh? Hornuda, pero agradecida. Muy bien, hija. Muy bien. ¡Suscríbete!